Esta es una semana cargada de actividades relacionadas con el MES Patrio y por eso el trabajo es mucho. Todas estas actividades que organiza el Ministerio de Educación Pública recae sobre la Comisión Cívica de Pérez Celedón, conformada por docentes de diferentes centros educativos. El trabajo de esta comisión es resaltado por el director regional del MEP en el Cantón, Giovanni Soto. Aquí en Pérez Celedón se organiza muy bien, demasiado bien diría yo, desde mayo se inicia un trabajo muy grande en coordinación con la municipalidad y algunos, la policía, tránsito, la Cruz Roja, etc. Entonces sí, desde hoy se arranca en la noche con las noches culturales toda la semana y culminamos el domingo si Dios quiere con el desfile aquí en el centro. El funcionario precisó que existe mucha dedicación y disposición para que todo salga bien. Creo que en todo se organiza de una u de otra forma muy bien, sin embargo la organización de Pérez Celedón para mí es extraordinaria, es excelente. ¿Qué es lo que más destaca de ese grupo? La dedicación, es gente que viene a trabajar tres de la mañana, sábados, domingos, entonces definitivamente la dedicación que le ponen a la celebración de las fiestas patrias es impresionante. Por lo menos la comisión, el equipo que trabaja con la dirección regional no tiene horario. Ellos están siempre pendientes de lo que hace falta, de coordinar cualquier cosa, de ir a, por ejemplo, se fue a la Georgina a organizar el recibimiento de la antorcha ya, se fue a Buenos Aires a organizar la entrega de la antorcha. Siempre la comisión está al pie del cañón, como decimos nosotros, en toda la organización de esa actividad. Esto afirma, permite que también los estudiantes se entusiasmen. Yo siempre he dicho que se predica con el ejemplo, no tanto con decir las cosas, sino con la forma en que los estudiantes van viendo la dedicación y el amor con que los docentes y los administradores de los centros educativos realizan esas actividades, a ellos les va a impactar mucho más. Noches culturales, recorrido de la antorcha, desfiles de faroles y de la independencia son parte de las actividades que se trabajan de manera articulada con otras instituciones.